Porque no había apretado ahora. Muchas gracias. Bueno, habíamos alcanzado solamente a hablar de lo que es una variable aleatoria, el ejemplo del dado, que por suerte son cosas bastante sencillas, y después propiedades básicas de las probabilidades, como la ley de probabilidades totales, cómo expresar una distribución condicional en función de una conjunta y una marginal, y ahora va, digamos, en detalle la regla del producto, la regla de la cadena de probabilidades para expresar una conjunta, una distribución conjunta, no importa la cantidad de variables que tenga, como una multiplicación de condicionales y marginales. Entonces lo que está, el punto importante aquí es que podemos manipular esto de una manera que nos convenga. Y por ejemplo, podemos aprovechar, si sabemos que algunas variables son independientes de otras, tal vez sabemos que x4 y x2 son independientes, entonces podríamos, en vez de escribir esto, x4, x3, dado x3, x2 y x1, si fuera independiente de x2, podríamos borrarlo de aquí. Y decir que esta probabilidad es la probabilidad de x4, dado x3, x1. Y así nos queda una expresión un poco más simple. Entonces ese tipo de relaciones de independencia entre variables, que algunas veces las conocemos y otras veces las suponemos simplemente, es una hipótesis, las podemos construir o agregar en el modelo de esta forma. Ya, bueno, después este teorema de Bayes, que básicamente es la mezcla de estos dos, de la regla de probabilidades totales y la regla del producto, y nos sirve para dejar una condicional en función de la otra condicional, con las marginales también. Y aquí entonces, si y, obviamente esto es para, en el caso de que tenemos cierta información de x, pero no de y, entonces queremos dejar todo en función, despejar, como tratar de despejar el y. Entonces, yo escribo esta probabilidad de y, dado que observo x, como la probabilidad de x, dado y, que es lo que se conoce como la verosimilitud, la probabilidad de y antes de haber observado nada, que es lo que se conoce como el prior, y bueno, la probabilidad de y, dado x, que es lo que yo quiero, es lo que se conoce como el posterior, probabilidad posteriori. O sea, antes de observar x, y luego de observar x. Entonces, en este contexto, típicamente y es como la variable que yo quiero saber, que podría ser la clase del objeto que estoy tratando de predecir, o simplemente la misma variable, pero en un tiempo futuro, yo podría estar en un problema de clasificación, o en un problema de predicción. Entonces, podría ser que x y y sean la misma variable, solamente que y es x en un instante más adelante. y yo quiero predecir su valor, dado el valor que tiene ahora. Entonces, por supuesto, aquí está la relación entre dos variables, pero esto podría, también, yo podría escribir un posterior de más variables, usando las mismas reglas que estábamos mostrando aquí. p de x, que se conoce como la evidencia, o la verosimilitud marginal, es un término que es bien complicado. Usualmente no, o sea, complicado en el sentido de que nos complica la vida, porque suele ser difícil de estimar. Muchas veces, de hecho, no conocemos p de x, y lo que mejor podemos hacer para estimarlo es marginalizar esta probabilidad conjunta. O sea, esto es p de x, y marginalizado en y, que es lo mismo que p de x. Y bueno, la dificultad entonces, se vuelve en resolver esta marginalización. Para algunos casos, se resulta como, digamos, analíticamente simple, en otros casos no tanto. De hecho, nosotros el caso que más nos va a interesar en este curso, es el caso donde tenemos un modelo, donde la verosimilitud, o la relación entre las variables es complicada, y entonces esta suma, o más bien esta integral, porque vamos a trabajar con variables continuas, no es fácil de resolver. Y ahí es entonces donde entran los métodos, los métodos, que no son, digamos, analíticos, métodos, no exactos, o Markov-Chain-Montecarlo, o, que está basado en muestras, o los métodos basados en aproximaciones, que es algo que vamos a ver con harto énfasis en este curso. Ahora igual vamos a hacer un recuento de Markov-Chain-Montecarlo en algún punto, porque lo necesitamos para hacer comparaciones. Es importante ponerlos en perspectiva. Y lo que sigue, bueno, esto que tengo acá es básicamente una, una forma gráfica de ver la relación entre una conjunta, sus marginales, y una probabilidad condicional. Entonces, bueno, espero que se vea bien. Esto es una figura 3D, que es una distribución, una distribución totalmente inventada, que tiene forma de h, por alguna razón, y que está en color morado. Por otro lado, lo que tengo aquí en las paredes, es como la sombra de h en la dirección de y, y la sombra de h en la dirección de x. Y eso es la marginal. O sea, la suma, si yo sumo en y, me queda entonces, me queda p de x, y si yo sumo en la dirección de x, me queda p de y. Lo que está a la derecha, es la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional, bueno, en este caso, tiene sentido hablar de la probabilidad de y, dado que x toma algún valor. Por ejemplo, el valor que está aquí por defecto, es x igual 4, que es esta línea azul que está aquí. Y cuando x es igual a 4, p de y, en este caso, es 0. No hay nada. Entonces, yo muevo esto, y se ve como esta línea avanza. Ahí está la probabilidad, de p de y, dado que x es igual a 2, igual a 1, igual a 0. es una manera sencilla de visualizarlo, para el caso de variables discretas. Ya. Algunas propiedades importantes. Bueno, repito, lo, lo, como, como desarmar estas conjuntas, usando la regla de las probabilidades, o la regla de la cadena, lo ideal es aprovechar este tipo de cosas, como la independencia, o la independencia condicional. Si yo sé que existen, o si yo quiero, tal vez, simplemente asumir, que existe una cierta independencia, o forzar una cierta independencia, tal vez una simplificación, que yo necesito hacer, ese tipo de cosas, se modelan de esta forma. De hecho, tal vez la más interesante, que es la que vamos a ver en este curso, es la independencia condicional. Cuando tenemos independencia total, que significa que las dos variables aleatorias, son independientes, entonces yo puedo escribir, la probabilidad de X, Y, como la multiplicación, de las probabilidades marginales. ¿Por qué? Porque si yo desarmo, la conjunta, como P de Y dado X, P de X, como son independientes, entonces lo que yo sepa de X, no me aporta en nada a Y. Entonces, P de Y dado X, es igual a P de Y. Así es como se interpreta. Entonces, independencia, significa multiplicación, de las marginales. Ahora, la independencia es en general, bastante fuerte. Usualmente, lo que sí asumimos más a menudo, es esto, es la independencia condicional. Donde yo tengo dos variables, X, Y. Ambas, yo quiero, digamos que existe una tercera variable Z, y yo quiero calcular P de X, Y dado Z. Pero tal vez la influencia de Z, o más bien, no es que, bueno, no es que X e Y, sean independientes, por sí solas, pero cuando hay un, cuando aparece este Z externo, entonces ahí se vuelven independientes. Eso significa condicionalmente independientes. Dado la información que Z me está aportando, entonces yo puedo considerar que X e Y son independientes. Eso es entonces lo que se conoce como independencia condicional, que se ocupa mucho, por ejemplo, en modelos de variables latentes, que es algo que vamos a ver en el curso. Y eso era con respecto a propiedades importantes. Otra cosa que es importante, que tal vez ya trasciende un poco el tema de lo matemático, es el significado de la probabilidad. Este curso se llama Red Neuronales y Aprendizaje Valleciano. Ahí ya estaba diciendo que está tomando una cierta postura. Como habíamos comentado en el curso de estadística, hay como dos corrientes que ven la estadística de una forma un poco distinta. Entonces la primera es la frecuentista, la segunda es la valleciana. Este curso explota más el área valleciana. Ahora, no es que una sea en realidad mejor que la otra o algo así. Yo he visto guerras santas entre frecuentistas y vallecianos que encuentro que no tienen mucho sentido, porque muchas veces los métodos llegan al mismo resultado. Pero más allá de eso, más allá de posibles conflictos innecesarios, es importante entender un poco las diferencias y ver en qué casos tal vez nos conviene pensar de una manera o pensar de la otra. O sea, hay que ser pragmático. El primer significado, entonces, que es tal vez el que nos enseñan primero, que es como más natural, es que hay un experimento aleatorio que, por ejemplo, lanzar una moneda y nosotros observamos lo que nos da ese experimento varias veces y luego contamos todas las posibilidades. Entonces la moneda tiene dos posibilidades, que es cara o cruz. La lanzamos cinco veces y nos sale cruz, cruz, cara, cruz, cara. Y luego contamos. Entonces ahí podemos decir que esta variada aleatoria, la probabilidad de que nos dé cruz es tres quintos y de que nos dé cara es dos quintos. Entonces ahí nosotros estamos estimando la probabilidad en función de un conteo. Y un conteo es una frecuencia. Frecuencia básicamente es que es la tasa de aparición de un cierto evento. Por eso es que este approach se llama frecuentista. Entonces el frecuentista de plano como que necesita esa repetibilidad, esa frecuencia para poder definir una probabilidad. que es un poco distinto a lo que piensa el valleseano. El valleseano dice que la probabilidad no tiene que ver con la frecuencia de los eventos, sino que tiene que ver con el grado de confianza o de creencia en ese evento. Eso significa que la moneda puede tener una probabilidad incluso cuando no la hayan lanzado ninguna vez. Esa es la diferencia. Para el frecuencia yo tengo que lanzar la moneda para estimar una probabilidad. Para el valleseano no. Para el valleseano existe una probabilidad. Y de hecho esa es la famosa probabilidad a priori cuando yo no he hecho nada. Esa probabilidad existe. Yo la actualizo en base a las observaciones. Y eso es entonces la famosa visión valleseana que viene por un señor Thomas Thomas Bays que era un párroco si no me equivoco. Bien curiosa esa historia. Entonces las probabilidades en este caso describen supuestos y nosotros hacemos inferencias sobre esos supuestos. Vamos a ir actualizando esa creencia que tenemos sobre sobre esa sobre esa variable. Tal vez por eso hablando de creencia y párrocos y religión tal vez por ahí se le ocurrió la cosa. No sé. Entonces esto igual repercute. O sea ya yo ya dije una repercusión que es este tema de cuando está definida una probabilidad. O sea que en el segundo caso está definida incluso cuando no hayamos observado nada. Entonces significa que para el valleseano existe un prior. Justamente para el frecuentista muchas veces si comparamos el método valleseano con el frecuentista una de las principales diferencias es que el frecuentista no tiene prior. El valleseano sí. Entonces el valleseano le dice al frecuentista oye pero si tú sabes algo de antemano ¿cómo lo incorporas? Si no tienes prior. Y el otro le responde bueno pero tú no sabes nunca sabes nada en realidad siempre inventas puras leceras en tus prior. O sea así es como la la típica discusión entre entre valleseano y frecuentista. Entonces incorporar información en el prior. ¿Cómo yo interpreto la incerteza básicamente qué significa? Ya que esto que dije primero ¿Cómo yo evalúo modelos? ¿Cómo trato con ciertas variables? Todo eso cambia o sea si yo estoy en uno o en el otro esto cambia un poco. En particular cuando estamos haciendo inferencias que es lo que como dije al principio más nos interesa al final del día yo quiero un modelo para clasificar o bueno o para clasificar predecir hacer regresión hacer clustering etcétera todo eso es inferencia entonces en particular el frecuentista entonces lo que haría sería escribir una verosimilitud buscar su valor máximo y encontrar los parámetros asociados a ese valor máximo y los parámetros son unos numeritos en cambio el bayesiano tiene priors y obtiene posteriors significa que los parámetros los infiere con teorema de bayes y los parámetros en sí tienen distribuciones entonces ahí hay un punto bien importante que es justamente relacionado a la interpretación de la incerteza o sea para el frecuentista los parámetros son números ya son son no tienen no tienen una incerteza asociada y después como que se después igual estiman cosas como los intervalos de confianza y dicen que que el valor cambia pero no es por la incerteza del parámetro sino porque veo porque estoy viendo distintos grupos y así y así calculan esos intervalos de confianza y esos p-values que de repente como que nos revuelven la cabeza yo la verdad siento que el frecuentista es tal vez un poquito más rebuscado porque finalmente también quiere medir la incertidumbre del parámetro solo que lo hace de una manera un poco más extraña para el vallesiano es más natural porque si el parámetro tiene un prior y luego tiene un posterior ese posterior es una distribución yo puedo ver dónde tiene su moda qué tan ancha es si tiene más de una moda de hecho todas esas son cosas que yo puedo observar a partir de de la distribución de este de este parámetro el parámetro es una variable aleatoria a diferencia del caso frecuentista donde el parámetro no es una variable aleatoria es una variable determinista y aquí yo dejo un link este es el blog de Jake Van Der Plass que tiene un una crónica casi porque son varios capítulos sobre frecuentismo y vallesianismo y las diferencias sutiles que hay como estas que acabamos de mencionar y luego al momento como de resolver problemas lo curioso que es que finalmente llegan a resultados muy parecidos en muchos casos hay algunos casos emblemáticos donde difiere que justamente los pueden revisar acá un problema de un conteo de fotones porque Jake trabaja harto en astronomía y esto es una lectura más o menos porque son varios son varios no me acuerdo cuántos pero creo que son como 5 o 6 entradas ya bueno entonces hablando de inferencia vamos en detalle un poco más a inferencia llevamos casi 30 minutos y ahora vamos a como las partes más en realidad todo lo que hemos hablado hasta ahora son son cosas que ya vimos en estadística pero que las las estamos repitiendo pero yo creo que es una repetición necesaria porque ahora ahora las vamos a necesitar o las vamos a necesitar como con más intensidad tal vez ya entonces ¿qué es inferencia? recordemos que es inferencia en general inferir es obtener una conclusión en base a hechos eso es como un poco como funciona el detective busca hechos busca evidencia razona usa alguna premisa detectivesca y extrae una conclusión para nosotros la premisa es científica pero la analogía es prácticamente la misma y los hechos son los datos bueno aquí está la traducción básicamente encontrar la respuesta la respuesta más segura con mayor probabilidad basado en nuestros datos y basado en nuestro modelo entonces todos los supuestos que hagamos y las premisas científicas las incorporamos en el modelo por ejemplo si suponemos que hay una independencia condicional la ponemos en el modelo los hechos son los datos aunque bueno siempre hay que tener en cuenta que los datos no siempre son perfectos no es como que la evidencia sea que los hechos en este caso sean perfectos sean divinos siempre hay que también tener en consideración que pueden estar un poco sucios que puede existir ruido los datos en sí o los hechos en sí pueden estar un poco pueden tener incerteza y nosotros lo que queremos es como reducir lo más que podamos en la incerteza de este proceso tanto en la incerteza de los datos como en la incerteza del modelo pero eso vamos a seguir conversándolo más en detalle más adelante y a lo largo del curso además entonces en inferencia estadística en particular nosotros típicamente ajustamos un modelo validamos ese modelo lo comparamos con otros modelos y después respondemos una pregunta usualmente en forma de un test de hipótesis entonces bueno esto típicamente también se llaman los niveles de la inferencia estadística entonces ajustar el modelo es el nivel 1 validar y comparar es el nivel 2 y hacer el test de hipótesis es el nivel 3 Machine Learning típicamente se enfoca mucho en el 1 y algo en el 2 pero casi nunca resuelve el nivel 3 en estadística en cambio o sea en estadística cuando se usan test de hipótesis entonces ahí estás haciendo los 3 básicamente aunque los modelos que se ocupan en el 1 tienen que ser mucho más simple ¿cómo resolvemos el nivel 1? para el caso Valleciano voy a saltar o sea después voy a conectar de nuevo con el caso frecuentista pero para el caso Valleciano si yo tengo un cierto modelo MJ estoy asumiendo ese índice sub J es que hay muchos modelos posibles y este es uno de ellos tiene un vector de parámetros teta entonces si esto es simplemente una recta podría ser dos parámetros la pendiente y la intercepta si son modelos más complejos entonces teta tiene más dimensión y lo que queremos hacer es estimar los parámetros de este modelo los parámetros los parámetros teta de este modelo MJ y eso básicamente lo escribimos así como teorema de Bayes la probabilidad de teta dado que observo los datos y dado que estoy usando el modelo MJ ¿ya? y aquí se fijan típicamente el MJ no aparece ¿ya? muy probable de hecho en estadística nosotros veíamos una expresión como p de teta dado d p de d dado teta p de teta y la evidencia p de d en cambio aquí todo está condicionado también al modelo ¿ya ves? porque la ecuación sin el MJ es como asumir que hay un solo modelo y yo solamente quiero ajustar ese modelo que es el nivel uno yo estoy aquí como a propósito poniendo este MJ porque eso después nos va a permitir llevar esta expresión al caso del nivel dos ya que es comparar modelos bueno los nombres son los que ya dijimos antes posterior pero similitud prior evidencia entonces lo que queremos es encontrar este posterior si nosotros fuéramos frecuentistas significa que solamente queremos un estimador puntual de teta presumiendo que teta es determinista yo quiero solamente un valor puntual y asumo también que el prior es uniforme o sea que esta cosa si es uniforme básicamente no tiene ninguna influencia porque significa que se vuelve una constante ya no hay ningún teta como privilegiado previo a mi análisis entonces el estimador puntual se obtiene como se muestra aquí por máxima verosimilitud el estimador puntual es el argumento máximo de esto pero en el caso de aplicar estos dos supuestos ya o sea bueno aquí ya escribiendo esto ya estoy aplicando el primer supuesto porque estoy obteniendo un valor no una distribución solamente quiero el máximo del posterior y aplicando el segundo supuesto hago desaparecer el prior o sea porque es constante entonces no me influye nada en esta maximización y por ende el posterior es el máximo del posterior es técnicamente el máximo de la verosimilitud que es lo que estoy lo que estoy mostrando aquí entonces esto es medio confuso pero porque se termina dando vuelta posterior teta de d y queda convertido en verosimilitud d de teta y uno podría preguntar bueno y qué pasó con este con el denominador con la evidencia el tema es que la evidencia no depende de teta entonces en la maximización con respecto a teta lo puedo ignorar entonces puedo no considerarlo lo único que juega en la maximización son las cosas que dependen de teta que eran la verosimilitud y el prior y el prior ya dije que no es informativo entonces lo único que me queda es la verosimilitud y esto es lo que se conoce como estimador de máxima verosimilitud entonces es como una simplificación de lo que de lo que quiere el bayesiano que es el posterior bueno aquí hay un detalle importante que la verosimilitud no es una probabilidad esto lo vimos en el curso de estadística tratamos de evitar esa conjunción al principio cuando presentamos cuando presentamos la verosimilitud y bueno máxima verosimilitud repito fue lo que vimos como en mayor detalle tal vez en el curso de estadística que es como la base de todo el approach frecuentista para hacer estimación de parámetros y que tiene estos dos pasos proponer una verosimilitud o sea asumir una cierta distribución de 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 dado los parámetros dado que conozco su valor y luego encontrar su argumento máximo bueno y aquí hay un link de hecho al curso de estadística al info 337 y aquí hay un ejemplo el clásico ejemplo de la moneda la tarea la tarea que yo les pedí que hagan tengo una variable Bernoulli que es binaria que tiene probabilidad p de salir 1 y 1 menos p de salir 0 su complemento y esta se puede escribir de esta forma p elevado a x 1 menos p elevado a 1 menos x y a ver si esto funciona bueno esto es una visualización interactiva de esta distribución de Bernoulli si yo aumento p entonces empieza a salir más unos si yo lo disminuyo entonces empiezan a salir más ceros ¿cómo procede la máxima verosimilitud en este caso? o sea yo estoy asumiendo entonces que este proceso que es la moneda estoy asumiendo que se distribuye Bernoulli entonces yo lo puedo escribir así dado que conozco p yo tengo observaciones datos que básicamente lo obtengo luego de lanzar la moneda y recolectar lo que salió en esos lanzamientos el típico supuesto independencia e idénticamente distribuido significa que la distribución del conjunto es básicamente la multiplicación de la distribución de cada observación ¿ya? y entonces eso es la independencia y luego el independientemente distribuido es que todos los p de x y son iguales todos los p de x y son iguales a esto entonces como sigue quiero el argumento máximo del posterior que es igual este es el clásico truco de aplicar logaritmo porque el máximo de p es lo mismo que el máximo del logaritmo de p y en este caso es muy útil porque nos descompone la multiplicatoria y bueno descompone también lo que está dentro entonces igual al argumento máximo del logaritmo del posterior que es igual al argumento máximo del logaritmo de la verosimilitud porque estamos asumiendo prior uniforme que ahora la multiplicación se convierte en suma el logaritmo entra y me queda logaritmo de p y luego eso desarma esta expresión que está aquí arriba me queda x y logaritmo de teta más uno menos x y logaritmo de uno menos teta si ahora derivamos esto igualamos a cero entonces nos queda esta expresión clásica de la media muestrial de la variable Bernoulli y eso es el estimador de máxima verosimilitud de una distribución de Bernoulli basado en un conjunto de n muestras ¿cómo cambia esto si es que empiezo a agregar priors? esto es como un paso hacia lo bayesianos el famoso máximo posteriori seguimos asumiendo que las muestras son independientes seguimos usando el truco del logaritmo pero ahora tenemos ya no podemos ignorar el término este prior pero la buena noticia es que como tenemos logaritmo queda separado entre el logaritmo de verosimilitud que es lo mismo de antes y logaritmo del prior que es esto de aquí bueno hay una nota que el máximo posteriori corresponde a la moda del posterior y ahora la pregunta viene por supuesto ¿qué yo ocupo de prior? esto ya dije que es una distribución de Bernoulli la verosimilitud y la pregunta es ahora ¿qué ocupo de prior? ¿qué distribución puedo usar para una variable que en este caso es esta p que es en sí una probabilidad que está entre 0 y 1? típicamente bueno hay más de una opción pero la más típica es la beta esta es una distribución que me entrega un número que está entre 0 y 1 una distribución para cosas que se comportan como probabilidades por supuesto me refiero a probabilidades a una probabilidad si yo tengo un vector de probabilidades entonces ahí la beta ya no es apropiada ahí hay otras distribuciones como Dirichlet también la vimos en el curso de estadística y la pdf de la beta tiene esta forma de acá que es como media fea pero podemos visualizarla rápidamente entonces beta tiene dos parámetros alfa y beta y aquí se ve que cuando alfa y beta son iguales iguales a 1 la distribución se comporta como una uniforme si el alfa se hace más chico las probabilidades más chicas se hacen más probables si esto vuelve a 1 y ahora se hace chico el beta las probabilidades más grandes se hacen más probables y si ahora el alfa se queda en 1 y el beta se hace más grande probabilidades más chicas se hacen más importantes y lo mismo para el otro lado y si ambas crecen en conjunto la probabilidad 0 es más importante o sea perdón la probabilidad 0.5 el medio de hecho se parece como a una gaussiana y ahí le puedo jugar un poco con la simetría entonces los números chicos como que tienden a privilegiar los extremos los números más grandes tienden a privilegiar el centro así como se comporta la beta y si yo tomo esa distribución la agrego en la expresión de antes le aplico el logaritmo y derivo igual a 0 me va a quedar una expresión similar a la que teníamos de máxima verosimilitud pero ahora aparece alfa y beta entonces ahora esto me quedó como una función de alfa y beta y yo podría tener alguna alguna opción sensible por ejemplo lo que teníamos antes era esto era alfa y beta igual a 1 eso es asumir que es uniforme es exactamente lo mismo entonces eso es como no asumir nada básicamente no asumo nada sobre no sé nada sobre esta variable pero tal vez yo podría poner como prior algo como esto algo más centrado ¿por qué? porque bueno yo he lanzado monedas muchas veces anteriormente y típicamente la probabilidad de cara con la probabilidad de sello no ha sido no ha sido muy distinta de hecho típicamente son iguales entonces un tal vez supuesto razonable es que esta moneda va a ser igual que las otras monedas que yo he lanzado antes ahora obviamente el prior no es que vaya a mandar el resultado porque el prior es lo que lo que yo tengo lo que yo supongo cuando no he hecho ninguna observación mientras más observaciones que yo haga entonces menos influencia va a tener el prior y eso es el ejercicio que de hecho mostramos en el curso de estadística que la verosimilitud y el posterior se empiezan a aparecer cada vez más cuando el n de la base de datos crece y el prior se vuelve cada vez más irrelevante el prior si tal vez es importante hay algunos casos por ejemplo de problemas donde donde hay algunas soluciones que yo sé de antemano que son imposibles por ejemplo yo sé que este parámetro no puede ser negativo o yo sé por alguna razón tal vez una tal vez yo estoy resolviendo un problema que tiene que ver con un un problema químico y yo sé que esa reacción esa cierta reacción no puede ocurrir entonces yo le pongo yo le pongo puedo forzar eso con con un prior tengo un problema físico tal vez y ahí y en base a las ecuaciones físicas qué sé yo tal vez un problema de relatividad general o algo así y yo sé por esas ecuaciones que esta cierta solución no puede ocurrir entonces yo puedo puedo construir un prior que refleje eso entonces esa es como la gracia del prior en esos casos está como es como súper bueno usarlo ya inferencia bayesiana hasta ahora hemos estado hemos visto el máximo de la similitud y el map y el map a pesar de que incorpora el prior todavía no se puede decir que es bayesiano porque teta es un número sigue siendo un número no es una distribución de probabilidad ya no no tiene incerteza asociada a menos de que cargamos alguna cosa como los intervalos de confianza entonces lo que yo quería era esto el posterior solamente definía hasta ahora la verosimilitud y el prior entonces ¿cómo tengo el posterior? ¿cómo lo obtengo? bueno para eso necesito resolver este problema que les comenté antes que es el de la evidencia entonces vamos a ver un caso simple donde da la casualidad de que la evidencia básicamente se resuelve sola que es el caso de los prior conjugados que de hecho esto también es algo que vimos en estadística hay algunos casos bien especiales donde la combinación de prior y verosimilitud nos da un posterior analítico y la verosimilitud Bernoulli con el prior beta es uno de esos casos entonces yo tengo la verosimilitud acá simplemente desarrollada un poco tengo el prior y el posterior en este caso es la multiplicación de esto por esto ya y por una constante una constante normalizadora zeta que básicamente es la evidencia que nos asegura que esto sea una probabilidad bien definida o sea que significa eso que tiene que ser que que tiene que que integrar y dar uno ahora el detalle es que aquí uno como al ojo se puede dar cuenta de que esto es otra distribución beta entonces si uno compara esto con esto de aquí entonces tenemos un término theta alfa más sumatoria de x y menos uno que es esto de aquí y esto que que es idéntico a esto de acá entonces yo ya sé cuál es el término normalizador que necesito para que esta sea una distribución lo que necesito es beta esta función beta pero ya no es de alfa de alfa como a beta sino que es de alfa más sumatoria de x y y beta beta menos sumatoria de x y más n de hecho aquí está la definición entonces esto se vuelve esto es una beta con alfa gorro y beta gorro que tienen esta definición entonces aquí como simplemente por observación podemos darnos cuenta haciendo básicamente reconociendo cada uno de estos términos pero la forma como más formal sería tal vez tomar esta expresión asumir que z entonces es una constante que es nuestra evidencia yo integro esto igual a uno y me va a dar que me va a dar esto me va a dar la función beta que estaba definida por aquí arriba esta cosa gama de alfa por gama de beta por gama de alfa más beta entonces por eso se dice que la beta es conjugado de Bernoulli porque produce produce un posterior que es beta y la normal se dice que es conjugada consigo misma porque produce un posterior que es normal entonces hay dos casos que son clásicos de distribuciones conjugadas bueno aquí está el ejemplo lancé cuánto mil monedas con probabilidad 0.7 ahí está el posterior como cambia luego de observar una cierta cantidad de monedas y según el prior que yo ocupe entonces observar una moneda dos monedas cinco monedas diez monedas cincuenta monedas doscientas monedas y mientras más monedas observo por supuesto más puntiagudo se pone en torno al valor real que es 0.7 y eso es para el caso uniforme si yo muevo esto un poco dos dos se fijan que cuando yo he observado doscientas monedas haber cambiado de prior uniforme a uno que privilegia un valor más central apenas cambia el posterior entonces los cambios entre el posterior y la verosimilitud que están dibujadas ahí se empiezan a observar o sea se observan más bien cuando tenemos pocos datos el prior tiene más influencia al principio mientras más datos yo he observado y más me alejo del prior entonces cada vez tiene menos influencia y esto que era no me acuerdo ah ya la animación lo que está mostrando aquí es tal vez como lo más interesante del caso bayesiano es que yo puedo ¿dónde está esto? aquí si fijan yo tengo el prior acá y tengo el posterior que es una beta y con un nuevo un nuevo o sea un nuevo alfa y un nuevo beta que dependen de los datos dependen de los x y y entonces en realidad yo no tengo para qué observar cien datos para actualizar esos valores yo lo puedo observar lanzar la moneda una vez y actualizar alfa gorro y beta gorro y usar esos como prior para cuando lance la moneda de nuevo como una especie de escenario como de streaming un escenario como online donde los datos me van llegando de a poco eso es algo que por ejemplo nos permite este régimen bayesiano entonces yo el posterior que tuve luego de observar la moneda una vez lo ocupo como prior en mi siguiente en mi siguiente iteración y eso es lo que está mostrando esta animación básicamente está mostrando cómo va evolucionando el posterior a partir de un de hecho parte del prior uniforme que es como el prior foam y vemos y vemos cómo va evolucionando a medida que cada vez observo más y más monedas entonces incluso cuando el prior es lo que quería tal vez decir con esto si recuerdo bien es que incluso cuando el prior es uniforme el enfoque bayesiano nos puede servir no necesariamente tenemos que tener como un prior súper especial y súper definido para usar el enfoque bayesiano porque nos trae otras cosas otras ventajas y esta es una de ellas ya nos acercamos a las 6 y media a los 60 minutos pero ya queda poquito hay dos puntos más uno es este bueno aquí mostré el caso fácil donde pude como al ojo básicamente reconocer la expresión podría haberla integrado y tal vez hubiera estado ahí una buena hora tratando de resolver esa integral horrible pero muy posiblemente lo hubiera logrado pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso más general mucho más complicado un modelo no lineal ahí simplemente no es posible resolver la integral puede que la integral no sea no sea resolvible porque el espacio de los parámetros es demasiado grande esta integral en los parámetros es demasiado grande eso es por ejemplo el caso que a nosotros más nos interesa en este curso porque queremos hacerlo sobre redes neuronales que como dijimos en la introducción la clase pasada basta que yo tenga dos capitas de mil nevronas cada una y ya estamos hablando de un millón de parámetros entonces resolver esta integral que es la integral de la evidencia usualmente no se puede cuando tenemos un modelo de muchos parámetros o un modelo que no es lineal y eso es lo que vamos a ver en detalle porque vamos a partir a escribir la ecuación de la red neuronal vamos a escribir su evidencia y vamos a ver dónde están como los los topes básicamente que nos impiden resolver esta integral analíticamente entonces ¿qué hacemos ahí? bueno tenemos la opción que vimos en el curso de Markov Chain Monte Carlo que aquí le puse que no no en este curso pero en realidad voy a sacar este comentario que es como medio estúpido porque hace sonar como que Markov Chain Monte Carlo no nos interesa y en realidad igual nos interesa nos interesa justamente porque queremos comparar uno con el otro no hay ninguno aquí que sea superior al otro solamente hay escenarios donde uno se desempeña mejor entonces las dos opciones son usar Markov Chain Monte Carlo que según vimos en estadística básicamente entrenar un modelo de cadena de Markov con un proceso de simulación de Monte Carlo que eventualmente va a llegar al posterior que nosotros queremos entonces si yo lo dejo suficientes iteraciones y suficiente a veces puede ser un número muy grande Markov Chain Monte Carlo me da ciertas garantías de que va a llegar a ese posterior eso igual es interesante la otra opción es usar un posterior más simple usar un posterior aproximado y eso es lo que se trata el mundo de la inferencia variacional entonces digo bueno este posterior es demasiado complicado para mí mejor lo reemplazo por uno más voy a decir más charcha pero en realidad más simple simplemente o tal vez ambas más simple y más charcha de cierta forma que las integrales se puedan resolver ese es el mundo entonces de las aproximaciones aquí hay un ejemplito muy breve de cómo usar MCMC en esta librería Pyro pero este ejemplo yo quiero yo quiero hacerlo de nuevo e incorporarlo como parte del tutorial de Pyro en realidad como que no tiene mucha la iteración anterior del curso lo mostré aquí y después después como que no lo tocamos más aquí yo quiero que se vayan con ambos que sepan ocupar Pyro en ambos así que esto lo vamos a volver a a tomar en detalle cuando empecemos a estudiar Pyro pero en la unidad 2 cuando hagamos el tutorial ahora lo que sí se puede adelantar que se fijan escribir un modelo o sea escribir resolver con MCMC en Pyro es bastante sencillo se fijan un par de líneas de código y tiene cierta similitud también con PyMC yo tengo que escribir un modelo generativo que por supuesto la próxima clase vamos a empezar a hablar de modelo generativo así a grandes rasgos es un modelo que parte del prior y produce un dato produce las observaciones que yo quiero entonces yo escribo ese proceso en este caso teníamos esta variable alfa variable beta que en base a alfa y beta yo produzco teta ¿ya? aquí estoy usando un prior gamma para alfa y para beta estoy yendo como poniéndole prior a mi prior esa es otra cosa interesante de los vallesianos que después habla de prior y de hiper prior hiper hiper prior con hiper 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 parámetro entonces tengo mis prior con sus hiper prior teta que es beta y que es Bernoulli entonces a partir de esto yo genero es como creer un modelo de la moneda esto es una cosa que genera caras y cruces y ese modelo generativo es lo que yo le doy a mi maquinita de Markov Chain Montecarlo y le digo que muestré por una cierta cantidad de iteraciones que bote a la basura las 100 primeras cuántas cadenas va a ocupar las cosas típicas pero eso del mecanismo de MCMC como digo lo vamos a ver más adelante hay que ahora resaltar solamente que es bastante fácil de escribir y lo último que quería comentar era sobre este nivel 2 que en realidad lo vimos poco en estadística lo vimos poco y aquí está la razón de por qué yo quise poner el M en el teorema de Bayes antes se fijan que usando el teorema de Bayes yo podría escribir esto la probabilidad de M dado los datos y la probabilidad de M dado los datos que es la evidencia nos vamos todo para arriba acá tenemos evidencia PDD dado dado el modelo y yo quiero ahora puedo escribir esto la probabilidad de M dado los datos cuál es el modelo más probable dado los datos y por teorema de Bayes eso es igual a la evidencia por el prior sobre el modelo MJ y dividido como la evidencia de la evidencia o la verosimilitud marginal de MJ y aquí yo puedo empezar a hacer algunos supuestos de nuevo por ejemplo asumir que todos los modelos son equiprobables significa que el modelo más probable es aquel que tiene mayor evidencia que es lo que estoy mostrando aquí el modelo más probable que es el argumento máximo de este posterior para todo J si yo asumo que los modelos son equiprobables o sea que el prior es uniforme en los modelos entonces eso es básicamente el argumento máximo de la evidencia que teníamos antes que por supuesto viene a ser media complicada de resolver excepto en el caso conjugado para los demás casos tenemos que usar aproximación o MCMC entonces así yo puedo decidir cuál es el mejor modelo también yo puedo comparar entre dos modelos en base a sus evidencias nuevamente en esta división que está aquí si yo asumo que los modelos son equiprobables a priori entonces básicamente cuál tiene la evidencia más grande ahora qué tipo de prior puede ser interesante poner por ejemplo lo que está mencionado aquí que yo podría decir que un modelo que tiene menos parámetros es más probable que un modelo que tiene más parámetros es decir que estoy favoreciendo un modelo más simple y eso es básicamente regularizar la famosa navaja de Ockham bueno eso para la próxima semana lo que vamos a ver es todo esto fue resumen recordatorio de probabilidades y diferencias con un enfoque nuevo en un par de cosas nuevas la próxima semana seguimos viendo fundamentos pero esta vez ya acercándonos más a lo que queremos que son los modelos generativos entonces vamos a explicar un poco más este proceso que está aquí que yo les dije que genera básicamente los datos y lo vamos a conectar con teoría de la información que también es un tema súper relevante aquí y que creo que no si entiendo bien no se ve no lo vimos en el magíster claramente y creo que no se ve en ninguna parte de la carrera excepto ahora en la unidad de comunicaciones que estoy haciendo yo entonces vamos a asumir como que nadie sabe lo que es teoría la información y vamos a hablar un poco de eso también y eso bueno si quieren repasar alguno de los conceptos por supuesto me pueden preguntar pero también está aquí hay más detalles sobre el nivel 2 de inferencia yo yo siempre yo siempre al final de estos cuadernillos voy a dejar libros capítulos de libro para los que quieren profundizar y enfocado principalmente en los dos de la bibliografía obligatoria que son los gratuitos gratuitos y libres entonces para más en nivel 2 aquí igual en realidad vimos poco solamente conectamos las ideas capítulo 28 capítulo 12 del Macay y Barber respectivamente y para más sobre el mundo de MCMC el capítulo 27 pero como dije en esta iteración del curso me gustaría igual tomar el lado de MCMC no dejarlo tan abandonado como ver ambos ya 6 y media 6.35 voy a parar la grabación